Yaritza y su esencia ahora dan conciertos en privado y con menos de 100 acarreados. Yaritza y su esencia siguen en medio del ojo del huracán por sus desafortunadas declaraciones, pero ahora la preocupación de la agrupación es enorme, pues están a punto de comenzar una gira al interior de la Unión Americana, donde por fin se podrán dar cuenta del recuento de los daños que propiciaron. En afán de ir midiendo la temperatura de su hate, Yaritza y su esencia recientemente se presentaron en una estación de radio donde ofrecieron un mini concierto para promocionar su gira y donde el acceso fue controlado y cuyo público no rebasó las 100 personas para evitar así ser aguchados o interrumpidos en el momento. Y es que luego de que Yaritza y su esencia fueron aguchados en un concierto en Arizona donde fueron invitados por el grupo Frontera, sus manejadores están temerosos de que en esa gira obtengan los mismos resultados, y por eso desde ese día han comenzado a hacer pruebas para medir cómo está el ánimo de la gente para ellos. Uno de sus experimentos fue su reciente presentación en la estación de radio NPR Music, con sede en Washington DC, donde grandes artistas suelen presentar un mini concierto con el fin de promocionar su música o sus próximas giras. Entre los invitados han estado Karol G, Natalia Lafourcade, Farruko, Carla Morrison, Karin León, Café Tacuba y Juanes, entre otros más del lado latino. Hablando mayormente en inglés y de vez en cuando en español, Yaritza y sus hermanos interpretaron tres temas ante un público invitado por ellos, el cual no rebasaba las 100 gentes, y mismo que estaba aleccionado para aplaudir entre canciones para demostrar el éxito de la agrupación. Aunque el concierto, Yaritza y su esencia se mostraron nerviosos y hasta tensos, los resultados dejaron mucho que desear, pues una vez que la presentación fue subida a YouTube, el número de reproducciones apenas se alcanzaba en los 100 mil, lo cual es muy poco para un canal que tiene más de 8 millones de suscriptores. De igual manera, el hate se dejó sentir en los comentarios, pues así como había usuarios que los felicitaron en inglés, en español las críticas siguieron siendo crueles, pues al parecer a Yaritza y a sus hermanos no les perdonan que hayan viajado a la Ciudad de México a hablar mal de la comida y de sus costumbres. Aunque sin duda el haberse presentado en la estación de radio NPR Music fue un acto que sorprendió a todos, lo cierto es que la preocupación de la joven Yaritza y sus hermanos era evidente, pues sabían perfectamente que pronto sabrían si el ánimo en su contra ya se calmó o sigue vivo como desde hace un mes. Y la respuesta pronto se dejó sentir, pues los comentarios adversos comenzaron a llegar, lo que indica que la gira que pretenden llevar a cabo por la Unión Americana en los próximos días será complicada, pues además de batallar con la venta de boletos, se espera uno que otro abucheo de algún asistente que se presente en el lugar. Cabe recordar que del enojo nacional mexicano, la agrupación ha pasado a llamarse en los hechos Yaritza y su indiferencia, pues después de recibir toda clase de insultos, el grupo ha perdido más de 5 millones de seguidores en redes, lo que indica que su existencia y su esencia ya a pocos les interesa. Déjanos tus comentarios y nos vemos en el próximo barlate.